Bueno, facilitar una CAT es realmente una experiencia maravillosa, es estar con miembros y con docentes de otras disciplinas en las cuales aprendemos unos del otro. No es liderar un proyecto de manera autoritativa, es todo lo contrario, es guiar y es orientar a cada uno de los docentes para poder llevar a cabo unos procesos, digamos, un proyecto de investigación de aulas con todos los docentes. Lo más importante de la CAT es la experiencia que tenemos de estar con diferentes áreas y así aprendemos unos de los otros.